Sí, en primer momento nos ofrecieron el abogado de la policía, el doctor Reto, que bueno, en su momento eran los primeros días cuando recién llegábamos, vimos, estábamos con la desesperación de que no encontrábamos salud, que no teníamos novedad, y bueno, a raíz de eso y al no tener conocimiento del procedimiento, decidimos aceptar el ofrecimiento que nos daba la policía. Bueno, se hizo algunas presentaciones con el mismo doctor, el doctor Reto, donde nos presentábamos como creyentes ya en su momento, eso fue el día 19 más o menos. Estaba mi papá como creyente y yo como apoderado, por el niño de sangre. Bueno, después hicimos algunas peticiones más, pero lo primero que le dijimos al doctor Reto fue que si podíamos apartar a la policía de la investigación, que intervenga otra fuerza, precisamente era gendarmería lo que le habíamos propuesto. Y en su momento, bueno, el abogado nos aconsejó que no, que era preferible todavía que siga la policía porque tenía los recursos como para poder esclarecer el hecho. A raíz, sin embargo, igual hicimos el escrito y lo presentamos, pero esa fue la última comunicación que tuvimos con él. No había una comunicación fluida, él no nos llamaba y nosotros por él cualquier cosita nos molestábamos. Y bueno, pero es como que no obtuvimos las respuestas que por ahí en su momento pretendíamos o queríamos. A raíz de eso, bueno, decidimos consultar a otros abogados, en este caso a la doctora Chueri y el doctor Junder, de los estudios de acá, de un estudio de Junder de Bariloche. Y bueno, nos presentamos, les consultamos, ellos nos brindaron la propuesta que a su parecer encararían. Y bueno, decidimos directamente cambiar de letrados por una cuestión de darle un poco, de cambiarle el enfoque de la investigación, ya que no se obtenía respuesta por parte del doctor Reto. Bueno, a raíz de eso se cambió, se hicieron las presentaciones correspondientes y, bueno, figuramos legalmente como creyentes y ellos como letrados de la causa que estaban trabajando junto con nosotros. Y bueno, ellos tomaron la iniciativa, empezaron a presentar escrito, en donde dejamos constancia claramente que queríamos, las pretensiones que queríamos como familia, que se aparte directamente a la policía de la investigación. Fue una cuestión de lo que fue sucediendo en el transcurso del proceso de esta investigación, que fueron ya surgiendo nombres, todo lo que se sabe hasta ahora de los medios. Javier, ¿cuántos días hace que está desaparecido tu hermano? 27 días, bueno, 27 días ya, que no se sabe nada, nada. Lo único que tienen de certero en la fiscalía es que no saben su paradero. Después hay cojeturas, hay hipótesis, pero nada concreto que le pueda dar con el paradero de Lucas. Bien, nos imaginamos que es muy desesperante la situación de ustedes en este momento, porque... No, está bien, sí. Lucas era policía, digamos, es policía, entonces eso genera mucha bronca en la sociedad también, ¿no? Seguro, 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 porque el hecho de que nosotros cuando llegamos vimos que parecía que no fuese policía, parecía que era una persona más que había desaparecido, más allá de que también, ¿no? Es preocupante. Claro, es un ciudadano más, pero además trabaja dentro de las fuerzas, entonces eso preocupa mucho. Claro, sí, sí, es un oficial de la policía de Río Negro, y es como que no se le dio la importancia que se le debía dar en las primeras 48 horas, que son cruciales. Después el tiempo pasó, pasó, y bueno, ya le empezó a quemar la situación a los jefes, y bueno, se vieron desbordados. Yo creo que no estaban preparados para una situación así, y no la supieron resolver, y no la saben resolver, porque no tienen indicios, no tienen ni siquiera una pista de dónde puede llegar a estar, o lo que pudo haber pasado. Y después a raíz de eso, bueno, surgen algunos dichos por parte de, entre mismos los comisarios que han sido desafectados, denuncias entre ellos, se denuncia por corrupción dentro de la misma policía, sale el gobernador aclarando que hay una mafia que está plantando pruebas para desviar la investigación. Es todo bastante, bastante complicado y bastante turbio de cómo se está dando la investigación. Sí, Javier, y además que, bueno, teniendo en cuenta también que hay otras situaciones complejas, como la de tu hermano en la provincia, tenemos la de Rodrigo Arid también, como que se van sumando en el tiempo, ¿no? No, es que sí, sí, tal cual. Nosotros, así, en esta situación, cuando pasamos, empezamos a, nos venimos a Cabreroche, bueno, mucha gente nos llamó, nos hizo hacer su solidaridad junto a ellos, gente que habían pasado, madres, familias que habían pasado situaciones similares. El caso, el Chico de Bolsón, el de Valqueta, el de Allen, ¿sí? Y casos que uno, se pone a ver uno que lo seguía como espectador y ahora, estando en el lugar, sabe lo que puede ser, sabe lo que sintieron en su momento los familiares. Y lo mismo, ahora se pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo, por qué? Porque estando en democracia, que pase esto y que no se tenga ningún inicio, que no se sepa qué es lo que pasó o la situación en la que aparecen estos chicos. Es preocupante, es preocupante no solo como familia, sino como sociedad, porque si uno mismo está al resguardo de la policía acá en Río Negro y ve que esta situación es tan involucrada en el ámbito policial, entonces es mucho, mucho más preocupante que se pierda ya la desconfianza a la policía. Sí, como va a decir, si tomar una conciencia que evidentemente las instituciones no están preparadas para cuidar a los ciudadanos. No, 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 no hay, no tienen, en esta situación no hay algo, como para seguir, no hay un lineamiento, no hay, no están preparados. Y, bueno, es como que por ahí ya se sobrepasó el tema de tapar, ya es como que hay una estructura dentro de la misma policía armada como para desviar o tratar de, ya saben el manejo de cómo hacer para tratar de que no se sepa, no se vea, que haya encubrimiento. Sí, es como que ya está, ya está. Claro, pero que en evidencia todas esas valencias que hay como institución. Tal cual, tal cual, es como que ya está todo armado, pero bueno, es una cuestión ya política por parte de, bueno, directamente el jefe de la policía es el gobernador. Claro, claro. Y él tranquilamente, teniendo las herramientas que tiene, puede llegar a tomar acción y, bueno, de acuerdo a los dichos que dijo, tendría que comenzar y actuar, ¿sí? A empezar a, en el caso de que, bueno, si sabe que hay algo, que empiece a remover gente, que empiece a los jefes de la policía, pero que los saque, que los saque y que realmente cumpla lo que tiene que cumplir cuando dijo que no importaba quién estuviera o quién, que no me estuviera involucrado, que no iba a reparar y ir hasta las últimas consecuencias. Javier, ustedes estuvieron reunidos con el Ministro de Seguridad, con Pérez Esteban. Contanos este encuentro, cómo fue y cómo él trabajó con ustedes como familia. Contanos. Nosotros nos reunimos el, recién, al día 7 de la desaparición de Lucas. Nos juntaron junto con el jefe de la policía, Altuna, y el subjefe, Jara, y estaba el Ministro Pérez Esteban. Bueno, ahí nos acercó, nos hizo llegar su solidaridad, que estaba a disposición para cualquier cosa, que no había problema que los llamáramos, que nos molestáramos, que él iba junto con los jefes de la policía también a tratar de esclarecer la situación porque es lo mismo, diciendo no puede ser que haya desaparecido y que no se sepa nada. Después de ahí, simplemente algún llamado, preguntando a ver si hay alguna novedad o algo, pero hasta ese día sentimos un abandono total por parte de la policía, de los jefes directos de Lucas. Sí, ¿por qué? Porque no hubo esa preocupación que tendría que haber sido porque no se afectó en la policía. Parecía que, como te digo, era alguien más y no tomó la relevancia que tenía que haber tomado. Pero sí sentimos un abandono por parte de la policía en su momento y, bueno, el que sí llamó, el que nos comunicó fue el que nos comunicó con nosotros, fue el gobernador. Contanos, bueno, ustedes tienen que, como familia, tener alguna hipótesis, me imagino, con el abogado en este momento, este nuevo abogado. Para ustedes, digamos, ¿con qué hipótesis están trabajando por estas últimas horas? Y en este momento, de acuerdo a la cantidad de días, obvio, como siempre, las esperanzas y las jefes siempre están más allá del tiempo que vaya pasando. Pero bueno, uno, después de haber salido recorriendo los barrios, preguntando, por ahí yo tomé, me ha llegado mucho comentario que por ahí a la policía no le llega por la cuestión de que lo que se percibe es mucho miedo, mucho miedo a la sociedad y ya no confía en la policía. Entonces no quieren ni siquiera ir directamente con el fiscal, más allá de que esté el tema del testigo protegido, ni siquiera así. Entonces, yo me he recorrido los barrios y me han dicho, me han llegado comentarios. Y bueno, después de ver las cámaras, una de las cámaras que lo toma Lucas cuando sale de su domicilio, iba uniformado y con una motila, bueno, nosotros la teoría que por ahí manejábamos es que está acá en Barrioche y está escondido, escondido por una cuestión de que tiene miedo o hay algo que no le permite salir a la luz a él, como para contactarse con nosotros. Claro, que se haya guardado en algún lugar. Claro, sí, sí, eso es lo que manejamos hasta esta altura y, pero bueno, te digo, es una cuestión de más de esperanza que por ahí, de acuerdo a los días, uno no quiere ver, no quiere tener otros resultados, ¿no es cierto?, uno ya no piensa en eso. Pero de acuerdo a las cosas que fueron surgiendo, a cómo se dio el procedimiento, cómo se dio la investigación, sí, manejamos todavía esa teoría de que esté acá en Barrioche y que esté vivo. Bien, y contanos qué fue lo que pasó con el celular, por ejemplo, este tema que, bueno, sonó tanto en los medios digitales, además que, bueno, circuló muchísima información estos últimos días, pero, por ejemplo, su celular, vos en su momento intentaste llamar a su celular, ¿qué pasó? Sí, 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 yo me enteré de la desaparición, de que no había tomado servicio a las nueve y media, más o menos, diez menos cuartos de la noche, por las redes sociales, yo no estaba acá, estaba en el norte y veo una red social y ponen un aviso diciendo que Lucas se había retirado del domicilio, pero no había llegado, se había retirado a las trece horas y tenía que tomar guardia a las catorce y no había llegado, ya era de las veintiuna, cincuenta, más o menos. Bueno, y lo que hice en ese momento es tratar de comunicarme con él, llamé el teléfono y ya no me daba, me daba, estaba apagado. Así que, bueno, empecé a comunicarme con la familia y a hacer una cadena, así a él quien sabía, a partir de ahí ya no se supo nada. Cuando llegué acá, que empecé a preguntar ahí a lo que se va a la investigación y bueno, me decían que, y los compañeros de trabajo, que el teléfono sonaba a las, hasta las seis de la tarde estaba sonando el teléfono, y que pero después ya dejó de sonar y estaba apagado, sí, configurado como estaba apagado. Así que, con respecto al teléfono, no, bueno, pidieron después, se pidieron los peritajes, se hicieron los peritajes del teléfono, se pidió la sábana y el entrecruzamiento de llamadas. Pero, es lento, lento porque, te digo, hace más o menos una semana más o menos, me llaman al teléfono diciendo que eran, se presentó como un efectivo de la policía y que estaba corroborando líneas telefónicas de la cual se había comunicado el teléfono de Lucas. Sí, recién hace una semana. Claro, todo es muy lento, ¿no? A nivel de investigación. Todo muy lento, todo muy lento, todo muy lento y es como que, yo he tenido la posibilidad de salir en algunos rastrillajes, si bien el tiempo no colaboró, no ayudó, pero el helicóptero salió una sola vez y el vuelo que hizo, nada, es, este, no, no, o sea, no, no, directamente no, es como si no hubiese salido. Y los que salieron en el helicóptero justamente fueron los comisarios que después fueron apartados, Elizondo y Poblete. Claro, claro. Por eso que por ahí la familia sospecha del mismo entorno policial. No, 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 no. Y ahora, mira, recién ayer salieron con el grupo del COER a guardar a este señor. Claro, ayer salió el COER. Sí, claro, con una verdad. ¿Cuánto con la policía, el COER? No, junto con la policía. ¿Cuál va, solo la policía? Claro, la gendarmería lo que tiene es una investigación paralela, pero en cuanto a lo que es la parte de narcotráfico, de la droga, que se encontró en dos domicilios de dos efectivos de la policía. Ajá, claro. Pero después cuando se le pidió intervención a la gendarmería, está colaborando en el caso de algún allanamiento de algún efectivo de la policía, el traslado, el arresto, en eso sí interviene esta unidad. Pero no en sí en la investigación. Porque cuando se lo solicita para ser algún perito o algo, ahí está en ello, igual que la PCA. Claro. Pero bueno, lo que pretende la familia es que directamente tomen la investigación de la gendarmería. Claro. Y aparte de la policía. Javier, y esta situación de que tu hermano se sube un auto, un supuesto auto, ¿quién vio eso? Eso, el trayecto de él, se toma cualquiera, hay dos micros que lo lleva. Uno lo deja a seis cuadras de la comisaría y otro un poco más cerca, a dos cuadras. Él se baja a los 600 metros de la unidad. En el transcurso, en dirección a su unidad, se cruza con dos suboficiales. Y los chicos recién seguidos de la escuela de M. Nucos. Y bueno, se cruzan, charlan y Nucos sigue su dirección y estos chicos siguen en dirección a la ciudad. Bueno, en ese momento uno después se da vuelta y lo ve que está charlando con alguien en un vehículo original. Y después vuelve a mirar y ya no lo ves ni a él ni al vehículo. Estos dos chicos fueron los que testificaron y dijeron que sí, que había habido un vehículo original. El tema es que sobre ese vehículo no se puede hacer ningún tipo de petitaje, nada, porque no se sabe sobre la existencia de ese vehículo. Lo que sí se afirma es que estos chicos los vieron, pero no hay nada, no hay ni siquiera de la patente, nada. Los canes cuando salieron llegan hasta ahí, hasta el lugar donde Lucas subió por última vez, o sea, estuvo pisando la ruta por última vez. Por eso que sobre el vehículo no hay nada. Claro, complicado, ¿no? La situación. Sí, 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 complicado por el hecho de que, como te digo, pasan los días y el hecho de no tener ningún indicio, la incertidumbre que estamos viviendo es prácticamente gigante porque no sabemos nada. Todos los días preguntamos si hay algo, novedad, y hay tanto hermetismo en Fiscalía que está con el tema del querido sumario, no te pueden decir más. No es que no te querramos decir, nos dice el fiscal, sino que es una cuestión de privacidad para tratar de ver a ver si la investigación no se divulga o hay algún dato que podamos llegar a investigar y esto nos haga la luz para tratar de que el dato no corre la voz y pase algo, pero no saben, no saben qué hacer, no saben qué seguir. Están tirando como monotazos a dado por una cuestión de que no tienen un hilo conductor, no saben nada. Y eso es lo que nos mata a nosotros como familia. Gracias.